De AVENIU me parece una iniciativa excelente, sobre todo porque es muy necesario y a lo largo de la vida, en los distintos momentos de tomar decisiones, nos vamos dando cuenta que necesitamos tener una preparación, necesitamos tener una ayuda, necesitamos tener esa formación que no siempre nos aportan los libros, que no siempre nos aportan las carreras y que desde luego un curso como este aporta, porque forma, porque prepara y porque va dando las herramientas necesarias para formarnos como personas, como profesionales y sobre todo como los profesionales que el siglo XXI requiere y necesita.